Esta semana podemos disfrutar de Madrid Craft Week. Hasta el domingo, diferentes comercios de artesanía llevarán a cabo talleres, exposiciones y actividades para el público más exigente que apuesta por el consumo responsable y local. También habrá un espacio craft ubicado en la sede del Coam, en la calle Hortaleza, el sábado y el domingo, donde artesanos y diseñadores expondrán y pondrán a la venta sus creaciones. Nos desplazamos al barrio de Salamanca para disfrutar de las delicias de comercios históricos, como por ejemplo, las mantequerías Bravo, icono madrileño abierto en 1931, y que desde entonces han sido regentadas por la familia Cruz Bravo, o la mantequería alemana, que abrió sus puertas en 1952, siendo la primera mantequería especializada en productos alemanes. Para finalizar la jornada visitaremos In Goya, la primera exposición inmersiva sobre la obra de Francisco de Goya, en el Fernan Gómez Centro Cultural de la Villa. Más de mil imágenes se envuelven al público gracias a 40 proyectores de última generación que, sincronizados con música de Albéniz, Falla o Boquerini, crean la perfecta alianza entre arte y tecnología. ¿Te apuntas?